¡Hola! Amiguitos de YouTube El día de hoy vamos a estar haciendo la planificación de la semana número 3 En nuestro bullet journal, mientras respondo algunas preguntas que ustedes me hicieron mediante Classroom de Papelería Ahora sí, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video para no perderse ningún videito nuevo ¡Empecemos! Amiguitos, antes de iniciar con las preguntas, les quiero agradecer mucho a las personitas que me ayudaron con sus preguntas en el anuncio que publiqué por mi Classroom Ya que es el medio de comunicación más cercano que tengo con ustedes Así que anda, pásate por mi Classroom si aún no estás en mi clase Donde todos los sábados a las 4 p.m. en Ecuador estoy haciendo reuniones online Y a veces me pongo a grabar videos como el video anterior Recalco que estoy grabando este videito un día martes No recuerdo exactamente qué día Pero ya estoy un poquito más atrasado de la semana, de la tercera semana Me he retrasado en hacerlo He estado un poquito distante de mi bullet journal pero ya me puse el corriente Porque he estado con mucha tarea, he tenido que hacer unos trípticos y así Amigos, para iniciar recalco que no hay muchas preguntas Por eso voy a estarles charlando, conversando, platicando También mientras respondo algunas preguntitas Son poquitas pero espero les sirva La primera pregunta es de Asley C.P. ¿Qué papelería barata recomiendas para un principiante? Esto varía según la localización A mi parecer te recomiendo los marcadores norma doble punta Ya que te brindan una gama de colores más distinta, más variada Y además son muy fáciles de utilizar Y siento que son muy económicos y veo un material muy resistente Y la siguiente pregunta de la misma persona Asley C.P. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papelería y qué papelería me recomiendas? Esto ya cambió por gustos A mí lo que más me gusta de mi papelería son los detalles que brinda al apunte Porque cada papelería, por ejemplo, stickers o washi tapes Claro, no es necesario tener todo eso para tener un apunte bonito y creativo Pero cada uno brinda un detalle distinto y significativo Y te recomiendo papelería casera Ya que tú puedes brindarle los detalles que a ti te gustaría darle al apunte Y moldearlos a tus gustos Ya que no puede ser como comprar papelería Porque puede llegar o puede ser como tú no te lo esperes La siguiente pregunta es de Jorge Luis Reyes ¿Qué marcadores recomiendas? Te recomiendo los marcadores de la marca Norma Ya que es una de mis marcas favoritas Y una de las marcas que más he usado ¿Qué papelería recomiendas? ¿Casera o comprada? Casera ¿Cuál es tu marca de plumones favoritos? Ya lo había dicho, pero es la marca Norma Y finalmente, ¿cuáles fueron tus primeros plumones? Fueron de la marca Pelican Colorella Star Y aquí les muestro en pantalla el plumón o los plumones Son unos plumones de punta bala Y con ellos hacía mis primeros apuntes, entre comillas Quiera nos pregunta ¿Qué plumones punta cónica recomiendas? Como yo lo he dicho varias veces, recomiendo los marcadores Norma, doble punta o la de una sola punta ¿Con qué plumones se hace degradado? Por mi opinión y por mi experiencia, creo que con todos los marcadores se puede hacer degradado Como los punta cónica o como los punta pincel Para ser degradados a veces se usa un blender O así lo puedes hacer con el dedo o mismo con la tinta del marcador Yo lo hago como la tercera opción Medalit Altana pregunta ¿Qué te llamó la atención? ¿O qué te interesó para coleccionar material de papelería? Saludos Saludos Medalit Creo que lo que me inspiró a coleccionar mi papelería Fue la situación en la que nos encontrábamos Porque estábamos en cuarentena por la pandemia de COVID-19 Como en ese momento no se podía salir a comprar Y yo no soy de las personas que compro en línea Decidí crear mi propia papelería casera E ir coleccionando mi papelería que ya iba realizando La siguiente pregunta es de Resel y llantas ¿Qué papelería recomiendas más? Esta es una de las preguntas más frecuentes que me han hecho Como ya se los he dicho, recomiendo la papelería casera Ya que la puedes realizar a tus gustos Y es más fácil de realizar y de conseguir Ya que comúnmente se hace con materiales disponibles en casa La otra preguntita es ¿Cuántos plumones tengo? Y me puse a contarlos sin contar el paquete de 100 Y tengo 54 plumones de distintas cajas Entonces en total serían 154 plumones Antes de continuar les recordaba que no olviden suscribirse, darle like Y compartir ese video para no perderse ningún videito nuevo Continuemos con las preguntas La pregunta es de Luana Saman ¿Cuál es tu papelería favorita? Mi papelería favorita son las washi tapes y los stickers Es la papelería que más uso Además de papel decorativo o papel craft Así que en sí mi papelería favorita serían los papeles decorativos Porque en todos mis apuntes por el journal los uso Les recuerdo que aquí en los comentarios pueden dejar sus ideas para próximos videos Los estaré leyendo y anotando para tomarlos en cuenta para próximos videos Así que no olviden comentar aquí abajito Carmen Martínez pregunta ¿Cuáles son los stickers que más te gustan? Mis stickers favoritos son los que vienen en cajita y son tipo kawaii Los vienen en aliexpress pero yo los tengo caseros que son plantillas de software notes Aquí en pantalla los estaré mostrando Si es que ustedes ven mis videos consecutivamente o se unen a mis reuniones Verán que siempre los estoy usando Amiguitos ha llegado el momento de los saludos Un saludo a Jorge Luis Reyes Muchas gracias por siempre estar presente en los estrenos de mis videos Un enorme saludito para Sofía Muchas gracias por tomarte el tiempo en comentar Otro saludito para Nelson Mora Y próximamente estaré haciendo la rosiposi sin imprimir Así que suscríbete para estar atento hasta que se venga el video Un enorme saludito a Valeria López Reyes Y me alegra mucho que te haya gustado el apunte que hice en el video anterior Otro saludito para Meli Y no te preocupes habrá muchas reuniones más donde estaré grabando el video Otro saludito para Cris Regina Y si se preguntan quién es Wally Es una youtuber que su canal se trata de videojuegos Así que les recomiendo mucho su canal Muchas gracias a todas las personitas que pidieron su saludito Y también a las personitas que comentaron Y el último saludito pero no menos importante es para Luis Segura Amigos los invito a dejar un like a este video si les gustaría Un videito donde mi hamster decida mi apunte bonito Así que darle like si te gusta esta idea Amigos aquí les dejo un clip donde ya estoy acabando la planeación semanal A mi me encantó el resultado final Y después de aquí ya vamos a despedir este pequeño pero bonito video A mi me ha gustado mucho conversar con ustedes Responder sus preguntas Y sobre todo leer sus lindos comentarios Amiguitos es aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y compartir este video Para no perderse ningún videito nuevo Adiós No olviden unirse a mi classroom Que todos los sábados a las 4 pm hora de color Estoy haciendo reuniones online Bye bye Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!